Desde hace 15 días comenzó el proceso de preparación y organización de la Radiotón 2018, evento de solidaridad que anualmente realiza la Liga contra el Cáncer del Cesar en el mes de octubre. Ya estamos comenzando este trabajo que es fuerte, pero es hecho con corazón para poder brindar ese apoyo que siempre le damos a los pacientes. Vilma García de Soto, presidenta de la Liga contra el Cáncer del Cesar, confirmó que fueron 86.300.000 pesos los recaudados en octubre del año pasado, recursos que se invierten en atención a pacientes con cáncer, beneficiarios por los programas de la Liga. Fue una cifra de verdad considerable, contando con la generosidad de toda la comunidad vallenata, de las empresas, amigos, colegios. Los recursos también se invierten en las capacitaciones a la comunidad y a trabajadores de la empresa Donantes en temas de prevención del cáncer. Este año hemos tomado la prevención del cáncer de próstata y testículo a los donantes, especialmente para hombres, también para mujeres, pero ha sido un éxito, Ubaldo, como ha tenido la acogida en estas charlas importantes para la prevención del cáncer. Este año la Radiotón se realizará el viernes 5 de octubre en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar y contará con la participación de agrupaciones musicales, grupos teatrales y actividades recreativas. La Radiotón cuenta con el apoyo de los medios de comunicación de Valledupar, locutores y periodistas independientes.